¡Suscríbete al canal! ¿Cómo la encontré? Es lo de menos, Fernanda Lo importante es lo que he venido a decirle ¿Y tú? ¿Cómo vas, José Luis? ¿Qué piensas después de que... ...Fernanda decidió irse? Ay, hermano Me siento muy mal No he podido dormir en toda la noche Siento que la amo más que nunca Porque una vez más se ha sacrificado por mí Porque una vez más ...me ha demostrado que su amor ...por mí no tiene líneas ¿Y Jacqueline? ¿Dónde queda? ¿Qué lugar ocupa en tu corazón? Ya lo sabes Ella también ha demostrado amarme verdaderamente Las amo a las dos A las dos No, no puedo creer que te hayas embarazado Ay, qué grueso, Emi Yo mejor ni te digo nada porque te vas a enojar Es que estás bien chavita ...como para verte embarazado Te juro que pensé que no lo ibas a hacer ¿Qué estará pasando con esas chavas, eh? O sea Veo que están como sacadas de onda O sea, está bien que ames mucho a tu pareja Pero yo creo que la regaste, eh Pero tener un hijo debe de ser lo máximo Yo me siento súper realizada Bueno, o sea, dices ahorita Pero deja que lo tengas que cuidar y todo el rollo Y además Lo vas a tener que criar tú solita, ¿no? Es que Enrique no se va a morir Te lo dice el corazón Ay, oye, Emi ¿Y ya se lo dijiste a Kike? Sí ¿Y cómo reaccionó? No, no, no Es que no es posible No es posible Miren, la verdad es que Enrique se sacó de onda Digo, porque estoy mucha vita para embarazarme Pues te lo estoy diciendo Ay, bueno, es que es lógico que se saque de onda Si apenas tengo 18 años Perdóname que te lo diga, Emilia Pero es una auténtica locura Yo ni de loca me embarazaba a esta edad, eh Claro ¿Qué pasa? Como que están muy aceleradas, ¿no? ¿No? No, para nada, no pasó nada Se ve muy bien con este cambio de apariencia, señora Lo hizo para que no la encontraran, ¿verdad? ¿A qué vino? Vine a pedirle que regrese con don Eugenio Porque el pobre Está vuelto loco sin usted No es posible que yo regrese con él No sé qué tanto esté usted enterado de las cosas, David Pero yo no amo a Eugenio Yo estoy enterado de todo Del chantaje que le hizo a usted para casarse Y que José Luis saliera de la cárcel En fin, de todo, Fernanda Recuerde que soy íntimo confidente de don Eugenio Qué bueno que lo sepa todo Así comprenderá perfectamente Que es imposible que yo regrese con un hombre Que fue capaz de chantajearme de esa manera Que fue capaz de arruinar mi vida Con sus caprichos Para mí, don Eugenio Es un buen hombre Debería pensar las cosas y regresar con él, ¿no? De verdad Piénselo No hay nada que pensar, David Quiero que se vaya inmediatamente No le veo ningún caso Que hablemos usted y yo Yo no quería llegar a este extremo Pero en vista de que usted no quiere comprender las cosas Voy a tener que utilizar otro recurso ¿Qué? ¿Qué recurso? Si usted no regresa con don Eugenio Su padre se va a morir No entiendo cómo Eugenio puede ser tan cruel Como para amenazarme con matar a mi padre ¡Eso es algo monstruoso! Don Eugenio no tiene nada que ver Con esta amenaza Esto Es iniciativa mía Señora de la Peña Pienso, pienso y pienso Y siempre llego a la conclusión De que mi dilema no se puede resolver Y lo peor de todo, Enrique Es que siento que mi relación con Jacqueline Se está deteriorando Es que es evidente Que no puedes ocultar tu estado de ánimo, amigo No, no puedo No, no puedo, no puedo ¿Sabes que Jacqueline sospecha que algo anda mal? Me lo ha dicho varias veces De verdad, Enrique Estoy volviendo loco con esta situación Bueno Pero Fernanda ya decidió por ti Ya se fue La has perdido para siempre Enrique Enrique, es que el que se haya ido Yo Yo no No puedo ser feliz En base a su sacrificio A su sufrimiento Entiéndeme, Enrique Por favor, la amo Y yo no puedo permitir que sufra No puedes evitar que Fernanda sufra Y no puedes ir a buscarla ¿Para qué? ¿Qué harías si en este momento La tuvieras enfrente? Oye ¿Qué se siente llevar un bebé en el vientre en mí? Es maravilloso Oye, ¿y qué te dijo Enrique aparte de De que estás muy chavita para estar embarazada? ¿Qué más te dijo? Pues que era una prueba muy grande de amor por él Y me dio las gracias O sea, aunque estaba muy sacado de onda Ya sabes Su enfermedad Híjole, qué grueso La princesa Carolina también se embarazó Hiper enamoradísima Pero su papá, el rey de Monaco Hijo, se dio una enojada Que para qué te cuento Ya, espérate, espérate Ya lo sabe tu mamá No Mira Te dije que no te iba a decir nada De lo que pensaba de tu embarazo Pero yo ya no me aguanto las ganas Es una aberración Que una chava de tu edad se embarace Es una estupidez Con todas sus letras Y más porque Enrique se va a morir No debiste hacerlo Es una decisión para toda la vida Tú nada más te aventaste Para tener contento a tu novio Qué idiotes No es una idioteza Tú hablas así porque no estás enamorada como yo Y porque tú no tienes una idea de sufrimiento Por el que está pasando Enrique Bueno Bueno Pero eso de que De que Enrique se pueda morir Y te vaya a dejar embarazada Pues sí es mala onda, ¿no, Emi? Bueno, mira ¿Y qué tal si se muere? Tú tienes a tu hijo Después, no sé Conoces a un chavo que te gusta Y pues te mueve el tapete Y tú ya eres madre Eso está grueso, Emilia Bueno, eso sí Eso sí Es que los hombres se espantan Con una mujer que está sola Y tiene hijos Luego, luego les dan la vuelta Sí Mira, niñas Me podrán decir todo lo que les dé la gana Pero hay dos cosas súper importantes La primera Enrique no se va a morir Y la segunda Ya estoy embarazada Así que de nada sirven sus nubles rollos, ¿ok? Ya ¿Qué habrá pasado con Emilia? Todas estaban muy sacadas de onda Lástima que no pude insistir en saber qué pasaba Porque supuestamente apenas nos conocimos Oye, Adriana ¿Te gustaría ir a la feria? ¿Qué onda? ¿Sí vamos a la feria? ¿Qué onda? ¿Sí vamos a la feria? Ya que comprende mi presencia aquí, señora Fernanda Le voy a explicar qué vamos a hacer exactamente Usted va a regresar con don Eugenio Y le va a decir que lo pensó bien Y que se dio cuenta que lo ama Y que lo ama de verdad Y va a tener relaciones con él Como buena esposa Y lo más importante, Fernanda Don Eugenio nunca debe sospechar Que usted y yo tuvimos esta plática No debe saber por ningún motivo Que existe una amenaza de muerte sobre su padre Y si usted le dice algo a cualquier persona A quien sea Pero sobre todo a don Eugenio Su padre Don Alfredo Se muere Así son las cosas Es usted muy cruel Tan cruel o más que Eugenio No es posible que me amenace de esta manera Es usted Un desgraciado Ahórrese sus insultos, Fernanda No me afectan No me afectan en absoluto Lo único que me importa Es que don Eugenio sea feliz Que sea el mismo hombre de siempre Y usted se va a encargar de hacerlo feliz Se lo repito Esto tiene que ser a cambio de la vida De su querido papito En estos momentos Ya tengo a mis hombres Frente a su departamento Basta una llamada para que don Alfredo Deje de existir ¿Qué dice Fernanda? ¿Va a regresar con don Eugenio? Sigo muy desconcertado, Remedios Eugenio no me dijo nada Y no puedo entender de qué verdad Hablaba mi hija en su carta No se desespere, don Alfredo Fernanda es una mujer centrada Incapaz de ser una locura Ya verá que tarde o temprano Se van a aclarar las cosas ¿Dónde estás, hija? ¿Qué está pasando contigo? Hable ya, señora No tenemos todo el día Está bien Acepto Acepto Voy a regresar con Eugenio Pero por favor No le haga nada a mi padre Necesito hacer algo antes de volverme loco, hermano Te lo digo en serio Yo creo que lo mejor que podrías hacer en estos momentos Es fingir frente a Jacqueline No Debes borrar por completo La impresión de que algo anda mal Después de todo Ella es la menos culpable de todo lo que está pasando Sí, 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 Enrique Pero no puedo fingir Simplemente no puedo A ver, dime Tú podrías fingir ¿Te acuerdas de lo que te dije ayer, Emilia? Es que José Luis está cada vez más raro ¿Raro? Sí Sí, sí, sí No es el de siempre Siento como Como si estuviera pasando algo muy grueso Ya le pregunté Y no me quiere decir nada Qué mala onda Y... Pues he estado pensando en que Que Enrique Siendo amigo de José Luis Pues él podría saber qué está pasando, ¿no? Bueno, como tú eres su novia Tú no sabes qué onda ¿Qué sabes algo de lo que le está pasando a José Luis, Emilia? Sé toda la verdad Fernanda sigue amando a José Luis Y se tuvo que casar con tu padre Porque él Porque él muy desgraciado la chantajeó Tú sabes algo, ¿verdad? ¿Por qué te quedaste tan pensativa, Emilia? Yo no sé nada, Emilia ¿Verdad? Claro Si supiera algo ya te lo habría dicho, ¿no? Para eso somos las mejores amigas ¿O no? Bueno, eso sí Sí, pero mira Para que estés más tranquila Te prometo que le voy a preguntar a Enrique qué onda Gracias Aparte de estar preocupada porque el terco no fue a dormir a su casa Y porque volvió a las drogas También me tiene hipersacada de onda Algo que el terco me dijo cuando me habló por teléfono ¿Por qué? ¿Qué te dijo? Me dijo... Me dijo que se había enterado de algo muy grave Que tenía que ver con el papá de Jacqueline Órale ¿Y qué puede ser? No sé No sé Te digo que estoy bien sacada de onda La verdad no se lo quise decir a Jacqueline para no echarle más leña al fuego Para no meterle rollos en la cabeza Pero qué onda, qué vas a hacer ¿No se lo vas a decir nunca o qué? Primero quiero averiguar qué pasa No, ¿sabes qué? Yo que tú le decía a Jacqueline lo que está pasando porque son amigas Las amigas no se andan escondiendo cosas Yo tengo que ir a dar clases, ¿sí? José Luis Por el bien de la relación que tienes con esa muchachita adorable que es Jacqueline Olvídate de Fernanda Y sé muy feliz con Jacqueline Vale la pena Cuando grabe mi disco lo voy a poner Adriana en el cielo de diamantes Así como traes tu piel Luego así como... Adriana Ay no, Gerardo Aquí no es el lugar adecuado Bueno, ¿y qué onda, Julieta? ¿De qué querías hablar conmigo? Lo que pasa es que cuando el terco me habló por teléfono me dijo que... Ay no ¿Qué? ¿Qué te dijo, Julieta? Dime Me dijo... Me dijo que se enteró de algo muy grave relacionado con tu papá ¿Nos vamos, señora? ¿Qué es eso tan grueso que se supone que el terco sabe de mi papá? No sé Es que ya no me dijo nada más porque se cortó la comunicación Qué cosa tan rara, Julieta Mira, tú hace rato me dijiste que el terco estaba drogado ¿No habrá sido un alucine? ¿Dónde con John Elway? Mira, John Elway No se va a retirar No se va a retirar Yo lo sé Está completo, hombre Buenas tardes Profe, ¿cómo está? Oiga, ¿le gusta el americano? Sí, sí, me gusta Es que estoy formando un equipo A ver si le entro, ¿no, maestro? Ándale, pues, perdón Después, siéntate Gracias Buenas tardes, maestro José Luis Antes que nada Quisiera hacer un comercial La semana que entra Ya sale a la venta mi libro ¡Ay, qué buena onda! ¡Uy, está padrísimo! ¡Miren! Amor en conflicto Se llama amor en conflicto ¡Maestro! Bueno, ya cállense, ¿no? Que yo también tengo derecho a hablar, ¿ok? Maestro ¿Es obligatorio leer el libro? ¿Vas? ¿Vas a hacer examen sobre él? No, no, Ginaga Te repito que nada más estoy haciendo publicidad Lo segundo que tengo que hablar con ustedes Es que van a tener que hacer trabajos Por equipos de tres personas Sobre distintos autores del siglo de oro De la literatura española ¡Ay, perfecto, perfecto! ¡Vente, vente, vente! Ya está formado un equipo, maestro, ya ¡Silencio! ¡Eh, chavos, chavos! Silencio Pongan atención ¡Silencio! Como no quiero que los equipos Se formen entre cuates Voy a hacer un sorteo ¿Por qué no? Ya, guarden silencio A ti se te hace injusto porque nunca estudias, ¿verdad? Siéntate y estudia, ándale No estoy de acuerdo con mi respuesta Hazlo de cinco ¡Gracias! 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 ¿Quiere tomar algo? Champán, vino, brandy Lo único que quiero es la garantía de que no le va a hacer nada a mi padre Ya se lo diga, Fernanda Su padre va a vivir si usted sigue al pie de la letra mis indicaciones Y sobre todo, lo más importante Que don Eugenio crea que usted ha regresado con él, por amor ¡No! ¡No! ¡A poco! ¿Oye? ¡Shh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Shh! Amigo Espérame Maestro, ¿puedo pasar? Ya pasaste Ya, oye ¡Eh! ¡Pero si no se sabe tirar del pará! ¿Le prestaste el mío? ¿Cómo le prestas mi...? Mira, ¿sabes qué? No, ¿sabes qué? Luego te hablo Bye, eh Sí Oye, luego te hablo Bye Maestro, ¿puedo pasar? ¿Eres alumno nuevo? Sí ¿Te podrías quitar los dentes? Sí Ya, 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 ya lo demuestro ¿Por qué llegas tarde? Bueno, o sea que sí puedo pasar Sí, pero antes me dices por qué llegas tarde Bueno, es que la cafetería de aquí es una... Es una fonda ¡Ay, chiquita! ¡Sí, chiquita! ¡Es una fonda! Es como un restaurante Parece fonda chiquita ¡Ay, perdón! Lógicamente me tuve que ir a un lugar, pues, de más categoría Y no sé, unos croissants Te entiendo, ay, te entiendo, claro Y por eso Por eso, por eso se me hizo tarde O sea O sea O sea ¿No? Ay, ya, ¿no? Está bien Ok Siéntate Gracias Ya están listos los papelitos José Luis Adelante, repártelo, ¿sí? Pues ahora cada quien va a tomar un papelito A los tres alumnos que les toque el papelito que dice equipo uno Formarán el primer grupo y así sucesivamente A ver, a ver, a ver Amiga, ¿qué va? Gracias Amiga Esa amiga Ay, yo tengo el equipo uno ¿Cuál te tocó, Arianna? A mí me tocó el cuatro, Julieta Es susto, ¿eh? Ay, no ¿Quién tiene el uno? ¿Quién tiene el uno? ¡Yo! Ya, ¿quién más tiene el uno? ¿Quién más tiene el equipo uno? Sí, rescatenla, por favor Ya, por favor, ya, por favor Mira ¿Quién más? Rescatenla, por favor Yo ¿Qué? ¿Qué, qué, tú también tienes el uno? Digo, de veras De veras Ay, por favor ¿De veras tienes el uno? A ver A ver A ver Ay, nos tocó el mismo equipo Es que al delante de la barca, ¿verdad, maestro? Sí Ay, qué, qué bueno que nos tocó en el mismo equipo, ¿verdad? Qué bueno Pues sí Sí, sí, tú lo, lo dices Amor en conflicto José Luis Dueñas Ay Ay, estoy tan emocionada con lo de tu libro, José Luis Ay, ¿por qué no me habías dicho, mi amor? Lo que pasa es que apenas lo supe hoy en la mañana, mi amor Pues esto es un gran motivo para celebrar, ¿no, mi amor? No, no, no Jacqueline Acuérdate que aquí no me... Perdón Pero bueno ¿Dónde vamos a festejar? No sé si pueda, Jacqueline Tengo muchas cosas que hacer José Luis ¿Por qué no me mires a los ojos? Rubén Rubén Rubén, 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 Rubén ¿Qué quieres? Es que nos tenemos que poner de acuerdo para el trabajo de literatura Somos los primeros y nos toca Calderón de la Barca Es este jueves Bueno, ¿qué? ¿No lo podemos ver después? O sea O sea, buenísima onda ¿Por qué eres tan sangrón, eh? Porque así Soy Bueno, ¿y dónde nos vemos, eh? En mi casa hoy en la tarde Camino viejo a Toluca 615 Lomas de Chapultepec No, 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 Pepe ¡Ay! Voy a ir a su casa ¡Qué buena onda! Julieta Julieta Ay, ¿qué quieres? Oye, ¿qué onda con el trabajo? Ay, tú despreocúpate Rubén y yo lo vamos a hacer ¿De veras? Sí, sí, de veras No hay ninguna bronca Oye, Ginaga Te tengo que decir algo bien grueso ¿De qué? Sterco volvió a las drogas Y no llegó a su casa a dormir Perdóname, mi amor, pero... ¿Pero qué? Es que me siento incómodo Aquí en la prepa, mi amor José Luis Mira, no sé por qué, pero... Últimamente has estado muy extraño Y eso, mi amor Eso no me gusta nada Soñadoras de la vida Siempre convencidas Mucho por sus sueños Aunque sea fantasía Soñadoras de la vida No serán vencidas Viajan por su mente Ilusiones cada día Soñadoras de la vida Siempre convencidas Mucho por sus sueños Aunque sea fantasía Soñadoras de la vida No serán vencidas Viajan por su mente Ilusiones cada día